Hola Isabel, a que mando un saludo desde aquí en Los Ángeles, California, la ciudad del espectáculo. Te informo que ayer se llevó a cabo por primera vez aquí en Los Ángeles el Foro de Inmigración en el Exterior, ya que la primera vez se realizó en Puebla Capital por organizaciones poblanas aquí en los Estados Unidos y Puebla. También, ya que estamos hablando de inmigrantes, también se llevó a cabo y se anunció el Plan Dignidad. El Plan Dignidad es para sacar de la oscuridad a los casi 15 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Brevemente te voy a explicar de qué se trata. A siete años ellos podrán recibir su permiso de trabajo y también su seguro social para que puedan trabajar. Cinco años después de que ellos terminen ese tiempo de siete años, si ellos deciden podrán aplicar para la ciudadanía. Esto tendrá un costo de $700 dólares al año y el 1.5% se les descontará de cada cheque de trabajo. Ese es todo mi informe. Regreso contigo.